Alcatraz, amorada, marcalina, mujer de Nicolás Quería que yo comiera tamares de Alcatraz Colás, Colás, Colás y Nicolás Vamos porque te quiero y le mando a lo que me das Pendeja se pegó porque está muy confundida Ah, se cambió a que ahora él sea el Focus Hijo de puta, mo, usa Condena a Silvana para cambiarle No, porque no tenemos fuego Mil temblores, sí Sí, mil temblores al Charizard Ah, puse a los dos Y esta que sigo usando Sorpresa Oh, seguimos con Infortunio, ¿no? Porque es lo que le está medio bajando al... Bueno, vamos a ver si Infortunio le pega Se le quitó lo confundido ¡Jesús! ¡Se nos va a morir la hipopótama! ¡Qué buen golpe! No va a morir, gente Le voy a dar ahorita un pinche refresco Tranquilos Le voy a dar limonada o poción máxima Yo creo que poción máxima porque la neta le va a subir un chingo O sea, toda la vida Toda ¡No vamos a permitir que mueras! Y este que usa azul matinal A la verga para que se cure Las dos nos vamos a curar ¡Ay! ¡Tú también! ¡Toda la vida! Pues yo también soy perra Cotita de fe No, bebé A ver, ¿cuánto se cura? Capri me habla ¿Qué quieres, puta lesbiana? Estoy jugando, amiga Estoy en un evento, Pokémon Espérame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, cuéntame, ¿qué pasó? Porque a Comanche le dicen Pug Y el perro es como un Pug Pero a él le gusta eso Sí, le robé tres monedas ¡Ay! ¡Tres pesos le robé! Pues que se lo haga No me importa, eh Ay, ¿por qué no se confundió el pendejo? O si se... Si lo confundía el Charizard, gente No me acuerdo ¡Es que esta puta me está confundiendo mucho! Infortunio No, sí Seguimos con Infortunio ¿Sí? Oye, pero el Pokémon horrible Está bien roto Literalmente Es de los más fuertes que tengo Caraca Adiós, mi amor No No, ahorita vas a ver De hecho, tengo cosas para joder Lo puedo joder Al Comanche un buen Entonces, que no me amenacen Nos vemos, amiga Oye Ah, oye Oye, algo importante Espérame Me voy a... Ah, mañana El... Bueno, te lo voy a decir en clave Porque no tengo para mutearme Mañana A la una y media Una junta En la casa Que tú ya sabes qué Porque quieren hablar Ya sabes qué Sí, pero eso es una y media Entre una y media y dos Ah, bueno Pues entonces ahí te veo Me vas avisando Bueno Sí, les digo que a las dos Y ahí hacemos pláticas Sí Sí Sí, bye Listo Ok Puta Capri Me habló en el momento Más padre Ok Vamos a hacer Pues mil temblores Porque la neta No tengo toda la vida Y esta puta Que le haga Charizard sigue confundido Confundimos también a Silvion A la verga No, mira Mejor le damos infortunio Al Charizard Ya para que se muera A la verga Es lo que queremos Que ya se muera Esa puta madre No me bajas una verga Porque estamos rotas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ragatán! ¡Perga! ¡El hipopótamo está bien roto! Silvion, ya no puedes escapar, bebé Uy, y ojalá que gomita aguante un puto golpe más Y le lo curo No, mejor le doy un refresco Para asegurar Porque no voy a hacerla de malas Y al rato le doy una estúpida Aerodáctil 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 Ay, esto según yo es acero A ver Primero quiero que este pendeja Use escudo real Así de chistes Para que aguante Y... Vamos a la bolsa Le metemos un... Restaurar Una limonada de chistes Yo creo que con eso va a aguantar ¡Ah! ¿Dónde estás, gomita? Órale, gomita Échate un refresquito de chava ¡Ay! ¡No mames! ¡Sí es cierto! ¡La verga le subió todo! ¡Escudo de mujer! ¡Ay! ¿Pico qué? ¡Uy! No me vaya a hacer tanto, pendeja Ok Vamos a hacerles Mil temblores El truco fuerza servirá otra vez, gente No, ¿verdad? Mejor me quedo con la fuerza Que ya me había dado hace rato El Charizard a la verga Mil temblores Para pegar a los dos Y... Que esta puta le haga Rayo confusión A... El Aerodáctil Porque... Siento que... Ese está... Hace mucho daño ahorita El Silvio, la neta No me hizo casi nada Este sí, miren, vean ¡Holo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Estaba muy fuerte Ese Pokémon! ¡Puta! ¿Pluga Niles ¿Era buena idea? ¿O saco a Shakira Y la hago ya Mega? Gente Pues no les puedo preguntar La verdad A ver Perrito Definitivamente no Porque es dragón Y me la hace mierda La puta esta ¿Komanche? ¿Komanche? ¿O Shakira? Es que Shakira Que es débil ¿Komanche o Shakira O Pluga Niles? ¡Shakira! ¡Chinga a su madre! Y la hacemos Mega Para que veas Que yo también Tengo Megas, bebé Vamos a ver Igual que se... ¡Oh! ¡Ah! ¡Las Púas! ¡Ugh! ¡Mega! Y vamos a hacerle Cabezazo Zen A ver El cabezazo O la lucha Al Aerodáctil Déjeme ver Que le hace al Aerodáctil Que no me acuerdo Déjeme verla A ver Ay verga Aquí está la página De Pokémon ¿Qué pasa? Espérame tantito Gente Aerodáctil Aerodáctil A ver Esto dice Que le hace Agua eléctrico Hielo Roca No hombre Entonces a ver A la Silvion ¿Qué le hace a la Silvion? Silvion Veneno Acero Ay no Pues valió Verga Pues miren Le voy a dar Un puto Avesazo Zen A la verga A la Silvion Que es lo único Que me viene a la mente Porque pues no dice Que otra cosa Mínimo Yo siento que si le rompe Su puta madre Y con esto Voy a usar Infortunio A el Aerodáctil Porque si Está muy confundida Shakira Por primera vez Te vamos a ver Evolucionada Uy Está increíble Nunca lo había visto Qué perra Guau 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 Tracan Órale puta Yo sabía Que se iba a morir Y ya puedo sacar A perrito Porque ya no tenemos Hada A ver No gente Me siento muy triste Por Por este Por la hipopótama Ay magmar Es fuego A ver Magmar Magmar Fuego Entonces Debería de atirarle Agua Tierra Roca Ay Pues no tengo agua Ni tierra Ni roca Puso un puto cabezazo Al Aerodáctil A la verga Es el que se va a morir Y con esta Le vamos a dar Pues una confusión Al magmar Que acaba de llegar A la verga Para que llegue Muy confundida Ay No te mueras Ay Me vas a hacer Pura verga Shakira Es tu momento Shakira Usa Otro cabezazo Zen ¿No le hace El cabezazo Zen Aerodáctil Que verga O sea Magmar Pues esta si Le va a llevar A su puta madre Y que gomita Use sol matutino Para que se cure Sol de verano No puede ser Shakira Maldito Ay Esta verga Con gomita Puta madre ¿Cómo se llama? Eh Aerodáctil ¿A qué era débil? Agua eléctrico Hielo Roca cero Ok Pero creo que Pluganal Es débil A él ¿No? No me acuerdo Agua Eléctrico Agua A ver Verga Pluganal Pluganal Eres el único Que tiene Algo que puede Matar Este idiota Tú también Te puedes morir De una tanca Pero tengo fe ¡Ay! Money ¿Puedes pedir ayuda? Tranquilo Gracias a Dios No le pegaron Ah no El agua No hace con él Esta verga Se supone ¿No? Soy pendeja No soy pendeja Ok Perrito Siento que es la mejor opción A ver Una ayuda Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué Pokémon puedo sacar Para matar a Aerodactyl? Porque el agua No funciona ¿No? Por eso Ya me acordé Sí Ok La mejor opción Aquí es Comanche Porque Este Ya saliendo Ya Silvion fuera Espérate un momento Silvion fuera Este Este Ya no tiene Atacantes Este Especiales Entonces Aquí con Comanche Tú vas a hacer Es por algodón Dos veces Y si es necesario Cúralo Te haces como Dos cambios de marcha Y te chingas a todo Y a este Si es posible Intenta pegarle Rayo Confuso A todo Mientras te vas curando Ahorita te vas a curar Te vas a curar Te vas a curarte primero Son matinal Sorpresa solo funciona En el primer turno Nada más No le voy a tirar Sorpresa más nunca Ok Ya me callé A ver Shakira igual ya no A la virga Ay dios No entendí Pero si entendí Estúpidas Ay Déjenme primero curar A Comanche Va Y ya después Uso el Sporagodón O uso primero El Sporagodón Lo mejor lo curo Para asegurar Una nunca sabe Y esta puta Vamos a seguir Confundiéndolos A todos Ay Dónde está Rayo Confusión Es que ya salió herido Por las putas púas Que dejó el otro puta Groundor Creo que se llamaba Ay No me vas a matar ¿A quién me mataron? A Hipopótamo Y a Shakira A ver Entre esos dos Yo creo que preferiría Revivir al Hipopótamo Porque la neta Se la rifó O sea La neta Rizo Algodón Y tú Confunde A Pues ya están Confundidos los dos Mejor usamos Infortunio ¿No? Ah Ah Ya quiero que se muera El puta Rodacti La verdad De poquito en poquito Ay Dios Aguanta Ay Se le quitó La confusión A Magmar Pues perrito Porque Flu ganar Me lo van a matar A la verga Perrito Es el que va a aguantar Y aparte Perrito tiene lo de que Si se envenena Le va subiendo Vida Lucha Pues le voy a dar Una garra dragón Ya al pendejo Del aerodáctil Porque ya estoy Hasta la verga Ya que se muera Y mientras Hasta que se cure Otra vez Así va a estar Oigan Gomita Está haciendo Carry Su puta madre Qué feo Con Gomita No Puta Ya muérete Gomita Cúrate Sol de verano Rellena Mis cutis De vitamina C Uff Qué buena Que aseguró Primero Antes del Puta Efecto Este Ahí se le hace La planta No Tengo entendido Que a A ver Déjeme Déjeme Checar Voy a hacer La de malas Riperior Riperior Sí Planta Agua Y Otras vergas Sí Efectivamente Tienes la boca Llena de razón Y vamos a usar Rayo confuso A Magmar Porque está Se siente muy perrita La Magmar No No Oh Su Verga ¡Oh! Ya sé qué voy a hacer A ver Voy a sacar a Pluganal O curo mejor a Perrito No, mejor los curo Miren, vamos a hacer esto Voy a darle a Perrito Una limonada Y A la puta esta Le voy a dar El restaura todo Para que se le quite la O una limonada Nada más de chill No, mejor no hay limonada porque cura los ochenta Y ahorita la curo con una habilidad A los dos Yeah Yeah No te sabes otra Pinche puta Ok, a ver Esto le vamos a dar a esto Y esta le vamos a dar Que se eche el último sol de verano Para ver Para que aguante Porque al final de cuentas Es nuestro tanque Ras A la verga Pinches niños pendejos Creen que me van a ganar Si yo soy mujer Y dame tu puto golpe Puño a ese fuego De mierda Que no me va a hacer nada Gomita Sol matinal Maybelline Sun kisser Con vitamina E Para que tener Unas chapitas Naturales A ver Perrito Le vas a dar A esta puta Pues garra dragón Porque la neta No se que otra cosa Que verga Si a don natural No me acuerdo Espérame Déjame nada más leer Tantito Porque no me acuerdo Con natural La valla Que lleva Presta su fuerza Ay puta madre Picoteo Picotea Objetivo Pues no Ajá Ataca Con columnas De hojas Y este Cuanto baja Pues una garra Dragón De chill No mames Oigan Me mató A tres Pokémon Esta puta Y Sigue confuso ¿No? Ahí vamos a darle Infortunio La verdad No me acuerdo Si sigue confundida Pero ya Ah sí No me lo puedo creer De verdad Ya Ay no mames Oye Qué tristeza No mames Fueron tres Pokémon Mira acá Me faltó leer un poco La hoja de detalles Pudiste haber salvado Al hipopótamo este Porque sabías Que el Silvion Tenía un ataque Tipo planta No me acordaba Ajá Lo podía haber cambiado Pero tranquila Está bien Son tres Mamá ¿Quiénes se murieron? Ah el Comanche ¿Viste? Lo mufaste Se murió Sí La pendeja de Capri Que yo le dije Está muy perro Ese Pokémon Y la estúpida Me confundió muchísimo Se puso a darme justo Me dijo Le dije Amiga estoy justo En una pelea Y me dijo Ya sé Ay yo Pero bueno En un año No se tan solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará Jalaremos